Hola, yo soy Juan David Celada, tengo 16 años y estudio en el Colegio de la Miragrosa. Estoy en el grado 11 y ellos son mis compañeros. Hola, hola, hola. Bueno, yo creo que lo principal en el estudio es la disciplina, porque ella nos permite alcanzar lo que no alcanzamos con nuestro talento. Aunque también considero que la lectura es un hábito fundamental para ampliar nuestro vocabulario y tener unos puntos de vista sobre los temas que tratamos día a día. Bienvenidos a Mi En Casa. Ahora daremos un breve recorrido. Acá estamos en la sala. Hola. Luego pasamos a la habitación de mis padres donde está mi hermana. ¡Margara, saluda! Hola. Pasaremos a mi pieza, que es donde paso la mayor parte del tiempo haciendo tareas, jugando, viendo televisión y que además tiene una salida al balcón por donde me distraigo en las tardes. Bueno, a mí me gusta montar bicicleta, jugar fútbol con mis amigos y sobre todo estar acá en el taller porque siento que estoy aportándole algo a la sociedad. Yo quiero estudiar Ingeniería Civil porque mezcla mis dos manifestaciones, el dibujo y la matemática. Estoy en la final de Olimpiadas del Conocimiento porque es el momento de escribir mi futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!